Para hallar el logaritmo aplicamos esta propiedad que dice que lo que está debajo tenemos que elevarlo al que está igualado por acá, así, y todo esto igual a lo que está por acá. Listo, ahora como acá dice 2 abajo vamos a buscar dos números iguales que multiplicados te de 9. Fácil, 3 por 3, aquí están los dos números iguales, o sea salió con el 3, por eso solo va el 3 acá y el que está arriba sigue, solo el de arriba. Ahora, esto significa 3 vamos a multiplicar por sí mismo 3 veces, o sea 3 por 3 por 3 que da 27. Y de acá ya sale x, este menos 2 tenemos que trasladarlo y pasa como más 2. 27 más 2 sería 29 y esta sería la respuesta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!